Una vez creado el VPN Gateway, lo que tenemos que hacer es empezar a crear esa instancia virtual en medio en esta conexión del túnel IPsec. Me refiero al Local Network Gateway. Pero antes de ello, vamos a revisar que haya estado todo bien con el VPN Gateway, la configuración, cómo lo dejamos active-active, que era lo que les comentaba, que me parece que si tienes un route server dentro de la Transit Bnet, pues sí te pide tener este tipo de modo activo-activo. Todo lo demás lo dejamos igual. Conexiones no tenemos todavía ninguna. Nos hace falta. De hecho, es una configuración seriada. Es decir, no puedo tener primero el Local Gateway, Network Gateway sin tener el VPN Gateway. Y no puedo crear una conexión en el VPN Gateway si no tengo el Local Network Gateway. Entonces, me voy a ir a crear el Local Network Gateway de una vez. Y después vamos a crear la conexión. Entonces, nos vamos acá. Este no debería de tardar tanto. Aquí la dirección IP. Aquí es importante. Esta es la IP del on-prem, la IP pública. Por eso les digo que el Local Network Gateway es como mi representación lógica dentro del cloud, donde yo voy a rematar la conexión que viene del VPN Gateway. Entonces, tengo que irme a revisar cuál es mi dirección IP pública. Ok. Entonces, la vamos a copiar y me la traigo de este lado. Vamos a agregar los segmentos que viven en el on-prem. Son dos. Donde viven los controladores y donde vive el router desde igual en el on-prem. Entonces, en este caso me voy a ir al router Legacy y vamos a revisar esta parte. Aquí está. 154.110. 254 es el default gateway de mis controladores, que es este router. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, tengo que agregar este y tengo que agregar este 172. 154.110.0 barra 24. Y si no me equivoco, de este lado, que es la interfase GIGA 7, es un barra 30. Un 172.19.55 barra 30. Ok. Es un enrotamiento, vamos a decir, estático, en donde yo establezco estas rutas para, a través del túnel, llegar al on-prem. Del lado del VPN Gateway. Vale. Entonces, en Advance, vamos a ver la información de BGP. No lo necesito, por eso las rutas de este lado, ¿no? Es lo único que necesito acá. Entonces, le damos review en Create. Esto no debería de tardar tanto a comparación del VPN Gateway y eventualmente el Route Server. Entonces, vamos a esperar a que termine. Mientras eso termina, vamos a revisar del lado del on-prem la configuración. Una vez que se cree el Local Network Gateway, yo lo voy a ser capaz de empezar a crear esa conexión para eventualmente bajar un template de configuración. Existen para varios vendors. En este caso, tiene que ser Cisco. Este router, como tal, ya viene configurado del laboratorio anterior. Este, no lo he deshecho. Este, a pesar de los meses que han pasado. Y realmente ya no lo necesito. Pero ahorita les voy a enseñar dónde se descarga esa información para que, si eventualmente, ustedes quieren saber cuál es la configuración que se tiene que plasmar en el otro punto del túnel IPsec, lo puedan hacer. Obviamente, poniendo las IPs correctas y tal, ¿no? Pero este amigo ya tiene la configuración, ¿ok? Nada más vamos a validar que las IPs sean las correctas. Y vamos a validar que el túnel levante, obviamente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a checar esa parte. ¿Qué más? El enrutamiento. Esto es importante. Por ejemplo, me parece que este router ya tiene ruteo. Ya lo había dejado yo listo, pero se los quiero enseñar de una vez. Entonces, debe tener, como tenemos ruteo estático, pues yo también debo de llevar algo de regreso. Entonces, este segmento que ven aquí a través del túnel 1, este segmento tiene que ser el address space de la Transit Binet nada más. No necesito Host Binet. ¿Por qué? Porque la Host Binet es básicamente servicio. Una vez que yo alcance el router de Z1 de cloud, desde el router de Z1 de on-prem, viajo por el túnel de Z1 y bajo al servicio y ya todo lo que tenga en servicio. Yo necesito alcanzar los segmentos realmente del underlay en segmentos de servicio, ¿no? Por eso nada más es el 10.10 barra 16. Vamos a validarlo del lado del cloud. Me parece que ya se creó el local network gateway. Ahí lo tengo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tengo de este lado? Aquí en VPN gateway, igual me voy a ir a la conexión. Que lo puedo hacer de igual forma del lado del local network gateway. Es exactamente lo mismo. Aquí tiene que ser site to site. El nombre, vamos a ponerle VPN gateway hacia el on-prem. Ok, la región igual. El settings es importante. Aquí el VPN gateway. El local network gateway. Por eso le digo que son tareas seriadas. No podemos adelantarnos en este caso. El pre-share key. Si no me equivoco es Cisco 1, 2, 3. Ahorita lo revisamos del lado del on-prem. Internet kick exchange, versión 2, que es el que vamos a ocupar. Todo lo demás se deja por defecto. Y creamos la conexión. Ok, esta conexión en teoría también tendría que terminar rápido. Y ahorita vamos a revisar lo del template que les comento. Vamos a revisar que todo lo de las IPs vaya bien. Si hay que necesitar de actualizarlo, lo actualizamos. No hay ningún problema. Y es casi casi inmediato cuando levanta. Una vez que terminamos la configuración del otro lado del on-prem. Porque de aquí se puede decir que ya está lista una vez que complete. El túnel debe de levantar inmediatamente. Y en este momento validamos la comunicación del lado del router de SD-WAN. Vamos a bajar el template de una vez. Virtual network gateway nuevamente. Nos vamos a conexiones. Aquí debería de aparecer. Aquí está. Y aquí debe de venir la opción de download configuration. Ok, aquí podemos ver los valores que tenemos. La VPN o la virtual network gateway. La virtual network. El local network gateway. Que es básicamente el punto de interconexión simulando que es el on-prem. Y vamos a bajarnos la configuración. Me va a pedir el vendor, en este caso Cisco. El iOS. El firmware. Y bajamos la configuración. Ok, y bueno. Aquí toda la información que viene aquí es básicamente lo que necesitamos. Para poder levantar el túnel y la configuración del lado del on-prem. Si se dan cuenta, aquí vienen las configuraciones del túnel. Los criptos y tal. Fase 1, fase 2. Pero bueno, yo ya lo tengo hecho realmente. Entonces nada más tengo que validar las IPs públicas del lado del VPN gateway. En el legacy del on-prem. Que tenga las IPs correctas. Con una basta. No necesito las dos realmente. Entonces, me voy a ir aquí en el legacy. Que de hecho ya levantó. Muy seguramente las IPs estaban correctas. Vamos a ver. Nada más como para validar y enseñarles. 23-101. Cisco 1-2-3. Y obviamente el túnel destination. 23-101. Entonces, muy seguramente aquí lo tengo 23-101. Por eso les digo que el túnel levanta inmediatamente. El ruteo de hecho incluso ya lo tengo de los dos lados. Ahora, ¿cómo funciona el ruteo? Bueno, antes de explicarles bien a detalle. Me gustaría probar la conectividad del lado del router de SD-WAN. Bueno, todavía no es SD-WAN. Pero eventualmente lo va a hacer. Bueno, ahorita que se conecte. ¿Cómo logramos esta comunicación del lado del cloud provider? Ojo con esto. Por defecto, la comunicación entre diferentes segmentos dentro de una misma Bnet se va a dar. Existe. Por defecto, ya está. En el backend, muy seguramente hay una instancia que nos permite comunicar estos diferentes dominios de broadcast. Sabemos que en redes tradicionales necesitamos un equipo de capa 3 para poder intercomunicar dos segmentos diferentes. En este caso, no nos preocupamos por ello. ¿Qué significa esto? Que del lado del router, eventualmente SD-WAN del cloud, en este caso el cloud gateway, está dentro de la transit binet en un segmento X. El VPN gateway que nos ayuda a alcanzar el on-prem está en otro segmento, pero dentro de la misma transit binet. Entonces, por defecto, estos dos segmentos del cloud gateway y del VPN gateway se conocen. Yo lo único que tengo que hacer es asegurarme del lado del cloud gateway, que es este amigo, que tenga el enrutamiento correspondiente. Y esto no es diferente a lo que conocemos en el enrutamiento básico de transporte en SD-WAN, por ejemplo. Que son dos rutas estáticas, apuntando a mi default gateway. Ya habíamos hablado que es la primera IP válida de cada segmento. Obviamente no me va a contestar el default gateway como si quisiéramos hacer un tipo de troubleshooting, porque por defecto, y de hecho no está permitido que te responda el PIN, el ICMP. Entonces, ¿qué necesito? Básicamente es estas rutas estáticas de este lado, el ruteo estático que les comenté del lado del local network gateway, de la conexión hacia el on-prem, y el on-prem de regreso a la 10.10.16, que es donde vive el cloud gateway. Igual, lo puedo hacer puntual al barra 27 o 28, no recuerdo cuál configuramos. Realmente no necesito una comunicación al VPN gateway, en esencia. Pero bueno, lo dejamos abierto en barra 16. Entonces, yo de aquí el PIN 154.1.10.51 alcanzo el validador del on-prem, el vManage y finalmente el controlador. Ok, tuve que volver a hacer el request. Entonces, todo el proceso que vimos hace rato lo tuve que adelantar como para no tardarnos tanto. Es un proceso que ya conocemos desde que empezamos a aprender SD-WAN. Entonces, no vale la pena como tardarnos en esa parte. Tuve que volver a hacer el request. Entonces, la idea es de que este equipo, ya con la conectividad que logramos a través del túnel IPsec, sea capaz de entrar a la fábrica. Que sea validado y certificado por el resto de los componentes de SD-WAN. Entonces, vamos a ver si somos capaces de empezar a levantar las sesiones de control. Me parece que sí. Ahí ya tengo contra el validador y el vManage. Ahora, eventualmente van a ver que levantan a través de los dos transportes. Me gustaría aclarar esta parte. Tenemos dos tipos de transportes en este router. Configuramos dos interfaces físicas para transporte y una a nivel de servicio que todavía no vamos para allá. ¿Qué significa esto? Que yo, en el laboratorio, si bien es cierto, una se llama pública y otra se llama privada. Pero realmente no tengo ninguna dirección IP pública asignada directamente a una interfase del router de SD-WAN. O este router, que ya es SD-WAN. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a salir siempre por el túnel IPsec que acabo de declarar. En el local network gateway, la conexión VPN gateway. Y esto lo hice para darle la vuelta a mi limitante que tengo en el laboratorio. En esencia y en la realidad, pues esto no es necesario. ¿Por qué? Porque voy a tener un Bmanage, un Bbon o validador con una IP pública y necesito activar la dirección IP pública. Entonces, dicho esto, ¿cómo puedo yo asignar una dirección pública? Fíjense, dentro de las tarjetas de red, aquí tengo lo que creamos en su momento al principio. Esta me la puedo volar, de hecho. Esta ya no la necesitamos. Pero las demás, la WAN1 y la WAN2, pensando que la WAN1 sí hace alusión al transporte público, que de hecho aquí dice public, si se dan cuenta, me voy a la parte de configuración IP, no tengo una dirección pública. ¿Por qué? Porque digamos que por defecto tú tendrías en la creación de asignarle una y si no se la asignas, no es como que te la asigne por defecto. Aquí lo puedes hacer sin problema, te metes en esta sección o en esta parte y habilites este checkbox. Entonces, te va a asignar una dirección pública aleatoria, no es que cambie cada momento o si es que reinices el equipo que cambie, me parece que permanece a menos que deshagas la VM y la vuelvas a crear. Entonces, digamos que no lo necesito yo en este laboratorio, si bien es cierto, es un transporte público, entre comillas, pero todo sale por el VPN Gateway, entonces no es necesario. Nada más como para que vean dónde se configura. Ya estamos en la fábrica, checamos el BFD Sessions y ya tenemos las sesiones arriba. No tenemos restricción, no hay políticas, no hay nada, todo está básico por defecto, todo bonito. Hasta aquí llegamos en el último video hace unos meses, nos hace falta la parte nueva, llegar al servicio. Vienen partes interesantes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que crearnos el Route Server, que básicamente este amigo nos va a ayudar a esa intercomunicación entre el borde de la Transit Binet, que es donde pertenece este amigo, contra la Host Binet, en donde va a estar otro router para simular algún servicio o aplicación. Entonces, este amigo que de hecho, déjenme ver, me parece que, de hecho ya está creado. Excelente. Ahora, les voy a enseñar rápidamente, muy seguramente se quedó creado desde el diploma en pasado, pero los podemos reutilizar, no pasa nada. Lo que quiero enseñarles es, vamos a pensar que vamos a crear uno nuevo. Aquí tengo un Resource Group, básicamente tú lo escoges, le pones el nombre, el Expert Route, lo vamos a dejar así, esa preferencia. La Virtual Network, aquí en este caso seguimos escogiendo la Transit Binet, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos la dirección pública, podemos crear una nueva, no hay ningún problema. El SKU estándar, no pasa nada, y lo creas. Si se dan cuenta, son parámetros muy básicos, donde realmente no tienes ningún problema al momento de crearlo. También tarda unos 20 minutos, 30 minutos, y ya está. Nada más quiero asegurarme que no, que esté funcional este amigo. Parece que sí está funcional, entonces me parece que lo podemos reutilizar. No tenemos más nada, de hecho si se dan cuenta, aquí necesitamos agregar el PIR de BGP, ahorita lo vamos a hacer. Y algo importante de esto, esta parte, branch to branch. Si se dan cuenta, cuando les enseñé ahorita la pantalla de creación, no venía esta información, entonces por defecto está deshabilitado. Aquí necesitamos habilitar esto para que nosotros podamos ser capaces de hablar entre lo que está en la Transit Binet, en este caso el router de Z1, y compartir información en BGP con la Host Binet. Entonces es necesario, este es un punto importante, hay que habilitarlo. Y ahorita eventualmente vamos a empezar a configurar BGP. Igual, vamos a dejar que actualice esta parte de branch to branch, que por defecto no viene habilitado, que es importante tenerlo. Y vamos a empezar a configurar BGP, si les parece, de este lado. No voy a empezar a crear device templates, ni nada parecido, esto es algo muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es crear el BGP. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Router BGP 65000, por ejemplo. Antes de eso, antes, 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 antes. Vamos a darle commit, no pasa nada. Vamos a revisar las interfaces. Show IP Interface Brief. ¿Qué habíamos dicho? Que esta interfase, la 15, o el cemento de la 15, va a ser mi servicio. Necesito crear una VPN, una BRF. Entonces vamos a crearla, ¿no? Me voy al BGP, router BGP 650001, no, perdón, habíamos dicho 65000. Ok, address family, IPv4, para la BRF. Y vamos a empezar a declarar los network statements. Entonces, de este lado, me parece que todavía sigue creando o actualizando el route server. Pero, si no me equivoco, ¿qué nos interesa? Chequense esto. Peer IPs y sistema autónomo. Este sistema autónomo lo configura por defecto y no se puede modificar en el route server. Entonces, este sistema autónomo es con el que vamos a hacer el peering de BGP del lado del router de Z1 y del lado del router legacy, simulando aplicación y tal, del lado de la host binet. Y estas dos IPs es donde vamos a establecer la adyacencia, que son las dos IPs del segmento del route server. 10, 10, 24, de una vez nos la copiamos y nos la llevamos de este lado, ¿vale? Entonces, neighbor, remote AS, vámonos a crear la 5. Vamos a ponerle su activate y también de este lado de la 5. Ok. Hay algo importante que quiero mencionar para BGP. Recordarán el tema del multi-hop, si es una sesión de BGP, del TTL, un salto y tal. Bueno, en este caso, como estamos estableciendo, digamos, adyacencias entre segmentos diferentes y el TTL debería de ser superior a un solo salto, entonces es necesario una de dos. O deshabilitar el check de la conexión en BGP o incrementar el multi-hop en más de uno. Pueden ser cualquiera de los dos, si no, no te va a levantar la adyacencia. Es algo que también nos topamos en las pruebas y al final dimos con esta parte, ¿no? Entonces, vamos a deshabilitarlo, si les parece, y también para la 4. En esencia, el proceso de BGP está completo. Vamos a darle commit. Ahora, ¿qué necesitamos? Nos hace falta una cosa del lado de este router. Si bien es cierto, yo tengo mis rutas por defecto estáticas fuera de la BRF, de ahí no tengo nada más. Es decir, lo que yo les había comentado, los segmentos diferentes dentro de una misma binet deben de conocerse. Sin embargo, para que levante BGP, debemos de conocer o apuntar directamente al segmento del route server desde el cloud gateway, al segmento saliendo por nuestro default gateway, que sería la VPN de servicio, ¿vale? Entonces, eso sí es necesario. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita es configurar una ruta estática. ¿Y cuál es el segmento, en este caso, del route server? Es este. ¿Qué más cara? No recuerdo. Vamos a revisar rápidamente. Vamos a la transit binet. Vámonos a las subnets. Y aquí en route server me dice que es la 101020 diagonal 27. Digo, me la puedo copiar, no pasa nada. Y me la traigo para acá. Y vamos a irnos a la 10.10.15.1, que sería mi default gateway de esa interfase Gigabit 4. Aquí me va a estar mandando como que se resetea. Me hace falta llevar a cabo la comunicación, o más bien la configuración de BGP, de la conexión del lado del route server. Todavía no lo hago. ¿Vale? Entonces, por eso se va a estar como reseteando. Entonces, me voy a ir rápidamente. Finalmente, me regreso. Me parece que ya terminó de actualizar el route server. Perfecto. Me voy a ir al route server. De este lado, ya tengo en configuración branch to branch enable. Ok. Vámonos al peer. Y aquí empezamos a crear el BGP. Ok. Aquí sería, vamos a ponerle transit. El ASN65000, si se recuerdan, que fue el que configuramos. Y cuál sería la IP de la interfase de servicio. Que sería la 10.10.15.4. 10.10.15.4. Ok. Le damos agregar. Y al menos, con esto, deberíamos de ser capaces de casi, casi terminar toda la parte de transporte. Si se dan cuenta, si es un poquito largo. Pero hasta ahorita no hemos tenido problemas. Todo ha jalado a la perfección. Eventualmente, aquí me debería de levantar esa diacencia de BGP contra el route server. Ok. Aquí dice updating. Al final, me debería decir que está provisionado. Entonces, de hecho, ahí ya levantó. Adiós. ¡Ah! Adiós. Adiós.